En principio estamos en la actividad desde el día 31 de octubre, durante todo el mes de noviembre, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nuestra intención es hacer conocer y difundir y promover el trabajo realizado desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en función de que los ciudadanos se acerquen y planteen sus quejas, sus reclamos, sus necesidades, que tomen de vida cuenta que este organismo es un organismo completamente apolítico, que no tiene una situación de tratar de buscar alguna alternativa política o resolución política, es una resolución respecto a los derechos. El centro del organismo es el ciudadano en su totalidad. Entonces la idea es que el ciudadano venga, nos conozca, entienda nuestra función y a partir de ahí genere esa ida y vuelta y esa confianza para poder tratar de esplayarse respecto a las distintas problemáticas que tiene en su municipio. En principio debemos agradecer a toda la población de Moreno, porque desde el primer día nos han manifestado la gran alegría de poder contar con un organismo en donde puedan expresar los distintos reclamos o distintas necesidades. Es un pueblo con características en donde la gente necesita hablar, necesita ser oída y realmente de parte del ciudadano lo que tenemos es siempre esa predisposición a tratar de explicarnos su problema, que nosotros le podamos dar a conocer qué podemos hacer respecto a ese problema y generar ese vínculo en donde ya confiados ellos tienen la total libertad para explicar sin ninguna limitación. El mecanismo nuevo primero es el organismo de conocerlos, nos presentamos con nombre, con apellidos, le decimos cómo se desarrolla la actividad, por qué estamos aquí y después a partir de ahí ya el ciudadano comienza a aportar sus datos y la necesidad que tiene o la queja que tiene. A partir de ahí nosotros lo que hacemos es tomar desde la parte del territorio y seguir trabajando internamente respecto a adjudicarle un número a ese reclamo y ese número de reclamo o queja va a tener un seguimiento por parte de la Defensoría. Con ello, a su vez, en procedimiento, según el organismo denunciado, o el organismo quejado, nosotros nos ponemos en contacto con dicho organismo para que tome de vida cuenta del reclamo, que se comprometa ante ese reclamo y trata de acercar por lo pronto, en principio, al ciudadano una posibilidad de solución. Si ello allí no ocurriera, nosotros no es que dejamos el reclamo y lo va a tener que resolver el municipio, hacemos otro seguimiento en función de a ver si el ciudadano ha tenido una respuesta o no. En el caso de no tener respuesta, sigue su trámite y la Defensoría toma por parte un expediente. Hasta el 30 de noviembre y en el horario de 10 a 2 de la tarde. En principio, nuestra regional, es la regional oeste y está situada en Malsilla 740, en la localidad de Ituyaingó. Allí pueden tranquilamente acercarse, seguir, estamos nosotros también siguiendo cada una de las quejas y a su vez, en cada información, cuando el ciudadano viene, se le entrega documental en donde hay un 0800 que también puede seguir el expediente, también vía mail, pueden seguir y pueden mandar mail a los efectos de saber cómo está su situación y su queja. Y nosotros también somos parte de una secretaría en donde también hacemos la devolución, o sea que el ciudadano, independientemente de poder acercarse o no, somos nosotros que nos acercamos al ciudadano dándole respuesta a ese reclamo.